¡Ahhh! ¡Miren como desaparezco mi nariz! En mis sueños sin fin, veo ese pueblo. Silent Hill, me prometiste que un día me llevarías de nuevo, pero jamás lo hiciste. Bueno, tú... ¡Tú apestas James! ¡Tú apestas y te odio! Me robé tu billetera, ven a nuestro lugar especial si la quieres de vuelta. No James, no es Las Vegas. Tengo una carta. El nombre del remitente dice... Mary, es el nombre de mi esposa. Es ridículo. No puede ser verdad. Gente muerta no escribe cartas. Es ilegal. Iba a decir un montón de cosas sin sentido y tonterías, pero no tengo ganas de decirla ahora. Estoy perdido y no me importa. ¿Quién es esa? Perdón señorita, pero... ¡Ahhh! Oh... Lo siento. Ehhh... Ehhh... Está bien... Ehhh... Ehhh... Bueno... Estoy buscando Silent Hill. Este es el... Camino... Correcto? Yo busco a mi mamá. Hace tanto tiempo que no la veo. ¡No! ¿Fue algo que dije? ¡Auch! Esa... Sombra de ahora... Se vio... Extraña. Y no extraña de extraña, sino extraña de malvada. Y peligrosa. Será mejor que vaya a investigar. Y él lo hizo. Dos segundos después... Maldito lugar para un pedazo de madera. ¿Está roto? ¡Ah! 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 ¡Ay Dios! ¡Voy a estirar la pata! Tengo que buscar algo para defenderme. ¡Ajá! ¡Y ahora te voy a matar con Tablón! A pesar de que escogí una motosierra al principio del juego. ¡Ajá! 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 Guía para tontos de Silent Hill 2. ¡Es el monstruo más fácil de todo el juego! Después de que él recordara dónde tenía que ir, James fue al parque. Solo para descubrir que estaba cerrado. ¡Ey! ¿Por qué no voy por el callejón oscuro y le quito las llaves del departamento al tipo que es igualito a mí? ¡Voy a hacer eso! Fue y lo hizo. No recuerdo que el departamento se viera así en el juego. James cierra el pico y entra. ¡Está guay! ¿Quién dijo eso? ¡Wow! Sí que está oscuro aquí. ¡Ja! ¡Y vuelo a basura! ¡Este departamento da asco! ¡Eso es porque estás en un bote de basura! ¡Oh! Con razón se veía así... ¡¿Quién dijo eso?! Y así nuestro estúpido héroe entró al departamento y deambuló por ahí. Mucho. Ignora la voz. ¡Ya se va a ir! ¡Ya se va a ir! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Hay un ruido al norte de aquí porque no vamos a investigar, pandilla! ¿Qué demo...? La radio se encendió de nuevo. Pero no hemos... ¿Qué?